¡Vaya! ¡Listos! ¡Saludos para todos! ¡Gracias por estar en sintonía! Somos los chapulines de acá, de El Salvador, con esta chapulinada, la mera chapulina. ¡Me puso el ojo! Y acá tenemos a las chapulinesitas, a las chapulinesitas, Claudia, Chapulinesita Esmeralda. ¡Ey, de Erika! ¡Ni los acordábamos! No, miren, decirles que Erika pues está en la escuela y es por eso de que no está. Y por acá tenemos a los chicos también, ahí está el Colochito, William, aquí tenemos a Pelolindo, Leonel, allá tenemos a... ¿Cómo le vamos a poner a Nelson, muchachos? Ayúdenme. ¡San Pedro! ¡A San Pedro le quedó bien! Porque ya siete ya no. ¡Ya siete ya no! ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¡San Pedro! ¡Cuni! ¡Cuni, pongámosle! ¡Cuni, Cuni! No. ¡Cuni! ¡Cuni! ¡Dígame algo! ¡Sí, sí! ¡También miren! ¡Miren el video por ver a la coagia! ¡Metro Cuni 2! 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 ¡Metro Cuni 3! Sí, empieza el Hol feedback, ¿me refiero? Y me refiero a los primeros maldators, ¿no? Vaya los equipos van a ir, vaya que dicen, van las tres chicas o viceversa? A ver quién mete más. Ah, que cómo va a ir, así va uno a uno. Pero puede ser también así. En equipo? Porque puede sumar los puntos que hagan entre los tres. Ahí veían si van a ir varones versus gendras. Hoy los paso yo el primer medio minuto y hoy los pausan. Ahí el tiempo y vamos a ver cuantos. Entre los tres, dos cada una. Va? Digo yo o no? Que sean dos o tres minutos solo para... Un minuto lo grande. Vaya. Vaya para otro plato. Vaya. Para que el que salió... Lo que pasa es que es el único que tenemos Nelson. El único plato que tenemos. No, si no así para quedar más, así pues que le ponga presión a esta sabela. Ves que bonito. Cuando se caiga. Cuando se caiga. Vaya hasta allá. Solo te vienes a la lata. Rapidito no va a girar rápido. No, no vaya a recoger. No va a pensar ni de... Jajajajaja. Este es de los mero mero malabaristas. Malabaristas. Bravo, bicho. No, es que el día me había salido. Esto es dos minutos mami. Vaya dos minutos. A la cuenta. Está a cero mire. Vaya. Ustedes van a ir... Ustedes tres van a ir juntos, verdad? Equipo de ustedes. Los colochos contra las peludas. Perfecto. Los colochos contra las peludas. Los colochos contra las peludas. Los colochos contra las peludas. Las colochas contra las peludas. Los colochas contra las peludas. Ahí. 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 Haciendo en el colochas. Vaya, vaya. 100% para pasar. Vaya. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Yo le ponía hasta ahí que yo le voy a venir a otra. Lejos. A la cuenta de. A la cuenta de uno, dos y tres. Vamos papayito, camine más rápido por favor. Esperaste en descansen. Pierde, dale mano. Tiene que ir rebotando. Pregúntenle la pelota porque no va a parar. Ha apoyado una. Ella anda un pollito pelón. Vamos Nelto. Ha apoyado. Es que así tiene que llegar. Tiene que ir rebotando. Tu puedes Rionder, tu puedes. No quieren que me termine. Tu puedes Rionder. Rebotala, rebotala, que caiga así. Ha fallado. Tu puedes Rionder, Rionder. Vamos Rionder. Uy. Si, si. Alli puede. Estanteale. 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 Dos minutos. O tres minutos. Es que vaya porque esta difícil. Tres minutos. Ahí la puedes dejar. No. 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 Está rebotando. No está rebotando. Como rebota. Como fuera de hule. Ya Nelson. Ahí está. Ahí está. Es que así. Miren. Puedes hacer así. Pero tiene que estar rebotando la pelotita. Aún desde atrás puedes dejarla ir también. Es que está rebotando la pelotita. Desde atrás. Desde atrás. No. 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 El equipo es... Tiene que estar rebotando la pelotita cuando llegue. El equipo es... El equipo es... El equipo es... El equipo es la pelota. Yo voy a ir porque yo no puedo. Disculpe, trajeron pelotas para jugar. A la cuenta de... 1, 2 y 3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es que rebotenla para arriba. ¡Vaya así! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Métala Claudia! ¡Vaya ahorita ya no hay prisa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arrempúguele! ¡Arremanguele! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Dele! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Casi! ¡Le salen! ¡Ya llegaron cerca! ¡Más cerca! ¡¿Quién está en el juego?! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Esta mamá! ¡A dónde te da pelotas! ¡10 segundos! ¡10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dele que tiene tiempo! ¡Ey! ¡Ya casi! ¡Este! ¡Huuh! ¡Nuele! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Uno! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos mamá! ¡3! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Fuera bueno que tuvieras otro plato! ¡Vamos! 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 ¡Wiii! ¡Wiii! Ouuu! Vamos mamá, esta no es la mamá, yo me he equivocado. 0-0, 2 minutos, 2 minutos. Revancha, 2 cada grupo, 2 siguen las hembras ahorita, 2 pelotillas. 2 minutos. No, 2 pelotillas. Mejor una pelotita cada una. Una cada una, 3 pelotitas. Concéntrenme porque ahorita no va a tiempo. Sí, ahorita no, ahorita a la definición van a... Meta una Claudia. Porque ustedes estaban... Si están encalorizadas, ustedes tienen pulso. Ahorita no va con tiempo. Esta bicha no la mete porque está... Ya para allá la calle le va duro. Esta bicha. A ver porque no tiene pulso. Eso, ahí está. Vamos, eso. Mira los rebotes que le pegan. Ahí va acabando. Ahí va acabando. ¡No! 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 Por primera vez que los bichos ganan. Por primera vez que los bichos ganan. Por primera vez que los bichos ganan hoy. Ahí está. ¡No! Por primera vez ganan los bichos! ¡No! ¡Me la sacaste de allí! ¡Fuérfate como hambre! ¡Mato! ¡Vamos! Por primera vez. ¿Qué le va a meter? A ver si la puede meter. A ver si la puede meter. Gana los bichos. Vamos a poner esas bichas. la primera vez si, por allá la primera vez la primera vez se ha salvado vamos Nelson Nelson usted tiene pulso tiene pulso para meterla vamos a ver San Victor 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 se va a botar el cumbo la va a perder Nelson Sapo 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 San Victor vamos dale Nelson dale Nelson ganamos les han ganado por primera vez yo lo presentí les había dicho que por primera vez les han ganado bueno se hizo para gozar esto se hizo para gozar para gozar salud para todos gracias por haber estado en nuestras bloqueras acompáñenos viene el siguiente video saludos y bendiciones para todos nos vemos nos vemos ya